Saludos Locones y Locones, yo soy el Locon Gamer, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante respecto al Battle Talks Que por fin se pudo ver ya en el E3 de este año y realmente no ha gustado mucho, a mi en lo personal tampoco me ha gustado En el momento no le tomé mucha cuenta, pero luego empecé a ver y dije no, 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 es increíble lo que han hecho con Battle Talks Realmente en que lo han convertido, vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar todo esto Pero antes de todo, vamos el Mambo, vamos ahí Muy bien, vamos a empezar con este tema sobre el Battle Talks, realmente vamos a hacer una pequeña introducción para mucha gente que no lo conoce Mucha gente no sabe lo que es Battle Talks, ni de donde proviene, ni de que trata el videojuego Hay jugadores que si saben, hay otros que no saben Porque es un videojuego de la NES, de la Super Nintendo también y de Arcades Es un videojuego que pertenece a Rare y también pertenecía a Nintendo, ya que Rare y Nintendo estaban unidas antes Ya todo el mundo sabe lo que pasó, Rare pasó a manos de Microsoft y la IP de Rare pasaron a manos de Microsoft Realmente Battle Talks era todo un reto en Nintendo, Super Nintendo y en Arcades que llegué a jugarlo en las tres plataformas Realmente increíble lo difícil que era y lo complicado que era, era todo un reto, uno de los videojuegos más difíciles de toda la historia En un top 10 de videojuegos más difíciles de toda la historia, usted verá un Battle Talks Porque realmente eran todo un reto Y más, cuando nos vamos a los tiempos de Nintendo, donde realmente no habían tantos gamers Tal vez como hay ahora, bueno antes había más, ahora hay menos Porque la gran mayoría también se han ido mancando Por la gran mayoría de títulos que hay hoy en día que son demasiado fáciles, realmente Por eso videojuegos por ejemplo como Dark Souls, Sekiro, Bloodborne y otro tipo de videojuegos QG, por ejemplo Hello Night o Nioh, ese tipo de videojuegos que se complican un poco Realmente tienen también tanta fama hoy en día de videojuegos difíciles Porque realmente los jugadores de hoy en día no han probado tipos de juegos de Nintendo que realmente eran difíciles No había guardado, no había nada, más allá tal vez de un código emponchado o algo así No, realmente eran tiempos complicados para el verdadero gamer Yo conocí a un amigo, que tengo un amigo realmente que se pasó este videojuego muchísimas veces La trilogía de Ninja Gaiden en Nintendo, también se pasó Ponchao Se pasó contra todos los videojuegos más complicados, él lo terminaba Yo iba a su casa, lo veía y él lo terminaba realmente Fue los primeros títulos que me encontré con títulos difíciles, títulos hardcore Y él me decía claramente, si tú quieres hacer un jugador de verdad Tienes que empezar a jugar estos juegos Y yo empecé a jugar estos videojuegos Claro que no lo pude pasar, era muy niño todavía Pero luego lo pasé un tiempo, ¿no? Pero realmente eran videojuegos complicados Aunque este tema es centrado en Battle Talks Quiero traerle, transmitirle, ¿no? Lo que significa Battle Talks para los jugadores vieja escuela Que realmente hayan jugado este título, tanto en Nintendo, tanto en Super Nintendo o en Arcades Donde mayormente lo vi, salió creo que en Rare Play también salió esta recopilación, ¿no? Que tal vez muchos jugadores de hoy en día lo jugaron, tal vez lo vieron y dijeron Vaya basura de gráficos, ¿no? Como hoy en día cualquier jugador de hoy en día diría Pero realmente ese videojuego es una religión Realmente al IP pertenecerle a Microsoft Ya venían un tiempo los jugadores pidiéndole a Microsoft Que lanzase un Battle Talks, realmente Hace un tiempo diciéndole Microsoft, Microsoft Asimismo, también como el Ace On Fighter Que los jugadores le vienen diciendo a Microsoft Que lance una cuarta entrega o algo así Supuestamente están en eso Así venían muchos usuarios Que venían pidiendo un Battle Talks Pero yo diciéndole ya lo que le dije Que es un videojuego old school Realmente, ¿quién usted cree que estaba deseando este videojuego? ¿Quién lo estaba pidiendo a Microsoft? Los jugadores de la vieja escuela Dicéndole a Microsoft que vuelva a lanzar esta IP Porque ya le pertenecía, ¿no? Y como le pertenecía Lo pedían para ver si Microsoft lanzaba un videojuego de Battle Talks Se anuncia el videojuego el E3 pasado Donde se puede ver el logo y todo Realmente la gente estaba muy emocionada Esperaba mucho de este videojuego Y más los jugadores vieja escuela Que era quien lo pedía ¿Quién está pidiendo más el Final Fantasy VII Remake? ¿O quién lo pedía? Los jugadores de la vieja escuela Quien lo jugaron No los nuevos jugadores Realmente no le interesaba mucho Le interesa ahora porque el juego ha cambiado gráficamente y todo Pero realmente quien lo pedía a gritos Este remake eran los jugadores de la vieja escuela Para que me entiendan, ¿no? Mayormente cuando se pide un videojuego muy antiguo Quien lo pide son los jugadores de la vieja escuela Entonces, a ser jugadores de la vieja escuela Uno esperaba, no sé, algo, ¿no? Algo realmente que sorprendieran Cuando vi el trailer realmente no le presté mucha atención Sí, me emocionó porque era Battle Talks Llegaron sensaciones Oh, este videojuego Pero ya frío luego del E3 E iba a ser un video Me acordé porque vi Una tabla de los Que le dieron más dislike Que a este también lo llenaron a negativos Y dije, oh, sí El tema que tenía con Battle Talks Porque realmente este título Lo veo centrado más Para los jugadores de hoy en día Para la nueva generación de jugadores Cuando realmente los jugadores de la vieja escuela Era que pedían este videojuego Se ve demasiado animado Se ve medio cartoon No se ve un videojuego serio No se ve un videojuego sangriento No se ve un videojuego realmente que te transmita Que tú te identifiques con él Como eran los videojuegos pasados De hace tiempo ya De Nintendo, Super Nintendo o de arcade Que realmente eran videojuegos Donde los personajes se veían como malotes Así que realmente transmitían miedo Esto es lo que da sonrisas Son caricaturas realmente No se ven como temibles No se ven como fuertes Como venían siendo ya los otros personajes Y realmente también como salió en Killer Instin Que la apariencia era como de un lagarto rudo No se, no se si son sapos o lagartos Pero se veía rudo Se veía temible Como que te iba a partir la cara En cualquier momento Y de repente te ponen esto Tú esperando algo así Algo realmente gore Y aquí realmente parece Que es un videojuego de Cartoon Network Siendo sincero A mí me dicen que es un videojuego de Cartoon Network Y me lo creo Y me lo creo Porque realmente esto no es lo que uno esperaba Uno esperaba algo más gore Algo realmente con unos gráficos diferentes Que se vea realmente Para el público que quería el videojuego ¿Por qué lo dislike? Porque realmente el videojuego no transmite Esa sensación de la gente que lo quería Es un videojuego centrado para la nueva generación de jugadores Cuando esta generación nunca ha pedido este videojuego Quien lo pedía era los jugadores All School Siendo sincero Los jugadores que pasamos trabajo con este juego Que era todo un reto el videojuego Que no todo el mundo se puede llenar la boca De decir Yo he terminado Battle Talks Tanto el de Nintendo, Super Nintendo o el de Arcades Realmente fueron pocos que pudieron terminarlo Por eso usted lo verá siempre en un top 10 De los videojuegos más difíciles de todos los tiempos Porque realmente era todo un reto muy difícil Ese nivel que todo el mundo recuerda Que vas en la moto Ese nivel realmente había que tener unos reflejos de Superman Porque era demasiado rápido Realmente había que tener una habilidad increíble para este videojuego Y muy buenos reflejos Porque hay que ser rápido y preciso Con este tipo de videojuegos como Battle Talks Es una pena realmente lo que le ha hecho Microsoft a este videojuego Ha dejado demasiado que desear No era lo que yo me esperaba En un momento si en el E3 no le di tanta mente Como que estaba centrado en ver otros anuncios Pero ya frío Haciendo también lo que era el resumen Dije Dios mío Pero esto no era lo que yo esperaba Entonces al haber tantos anuncios se me fue el tema Pero era algo del cual quería hablar Este Battle Talks realmente ha decepcionado A la gran mayoría de gamers old school No le ha gustado realmente Es que no gusta Uno no se identifica para nada con este Battle Talks Uno esperaba algo por lo menos diferente Mira lo que hizo un artista Uno se esperaba algo así como esa imagen Algo no sé Que se ve algo temible Los personajes que te transmitan No sé Ese rollo de tipos malos Que si te veo por ahí te parto la cara Estos nuevos de ahora parecen más Si te veo por ahí te doy No sé Un tartazo en la cara Como si fueran payasos siendo sincero No lo veo temible No lo veo nada Parece un videojuego infantil Y realmente es lamentable Cuando a Microsoft Quien se lo pedía A gritos Era los jugadores de la vieja escuela Que ya lo han jugado Y realmente le interesaba Que volviera al IP De nuevo A estos tiempos Pero no así tampoco a Microsoft No así es lamentable Una pena Lo que le han hecho a Baratox Una pena Realmente Y es increíble Como este videojuego Como uno lo recuerda Porque es lo que me pasa a mí Yo lo recuerdo Como un videojuego temible Me hablaban de Baratox Y yo decía Uff Esas son palabras mayores No todo el mundo lo ha pasado Es un videojuego muy exigente Y también Era un videojuego gore Como Violento Ahora se puede ver violento Pero se ve caricatura Se ve cosas como Oh mira lo agarro Lo estoy estrangulando Mira como le salen los ojos Parece caricatura Y no me ha gustado nada Y no le está gustando A casi nadie Por eso los dislike Porque el videojuego No ha gustado Microsoft Lo casualizó Un videojuego Que lo que menos uno quería Era que se casualizara Porque son videojuegos Ya hardcore Videojuegos Realmente Que eran todo un reto Aunque sea difícil Este No creo que llegue a nivel De los anteriores De la pasada generación Pero realmente Ahora lo que me da es risa Me da risa Realmente este tipo de juegos Cuando antes uno le temía Por lo que representaba Ahora uno Lo que dice Dios mío Lo que ya dije Siendo sincero Parece un videojuego De Cartoon Network Y es una realidad Pena me da Con Baratox Realmente En que lo han convertido En un videojuego Parece para niños De 10 años Siendo sincero Pues bien Quiero que me escriban Ahí en los comentarios Si a usted de verdad Le gustó este Baratox Realmente era lo que usted esperaba Algo así infantil Algo como de caricatura Me lo escribe ahí En los comentarios Si realmente le gusta O esperaba otro tipo De videojuego Más hardcore Más para un público Más adulto Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye